Hola, ¿cómo están? Soy Ada Pelayo, licenciada en Coordinación y Diseño de Moda y hoy vamos a hablar de la cara redonda y cuadrada. ¡Qué padre! Bueno, y entonces, ¿quién tiene este tipo de cara? Cara redonda, ¿no? Hagamos nuestro ejercicio. Si tu cara es igual de larga que de ancha, bueno, casi igual, casi igual de larga que de ancha, entonces serás una cara redonda. Porque, bueno, si yo quisiera hacerlo en mí, a lo mejor tendría que quedarme aquí casi igual de largo que ancho, ¿no? Y esta cara no tiene ningún ángulo, es muy suave, no tiene nada de ángulos rectos, más bien es toda redondita desde el nacimiento de cabello hasta, pues, sí, todo. O sea, el mentón y las mejillas también son redondeaditos. Si ya hiciste tu ejercicio, entonces eres de cara redondita, si coincide. Observen, chicas, ¿no? A ver, déjenme, me quedo con tres nada más. Entonces, observen, las personas de cara redondita, obviamente estas no van, solo esta. Y las personas de cara cuadrada, obviamente estas dos no van. Ustedes tienen la mandíbula así. Y luego otra cosa que les voy a decir, también lo que les explicaba por si no me habían entendido. Esta cara es mucho más larga que ancha. Esta es un poco más larga que ancha. Y esta que estamos viendo aquí es tan ancha casi como larga, ¿ok? Esto es lo que tienen que observar. Cara cuadrada, ¿cómo distinguir si tienes esta cara? Es también casi tan larga como ancha. Recuerden hacer estos ejercicios. Casi tan larga como ancha. La frente, los pómulos y la mandíbula tienen casi el mismo ancho. También les voy a decir que generalmente las personas que tienen cara cuadrada y después suben de peso se convierten en redonda. Y les vuelvo a recordar, no tienen que tener las características exactas para saber qué tipo de cara son. A veces puede haber un poquito de combinación o variedad de la cara. No tiene que ser como tal cual la foto que les pongo, ¿ok? Entonces, ¿cuál eres? Bueno, veamos lo más favorecedor para la carita redonda. Comenzamos con peinados. El objetivo de esta cara es tratar de adelgazarla, de que se vea más larga, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tú sí te puedes poner todo el volumen acá arriba con cardados, no sé, peinados acá arriba que se vean más voluminosos. Y tú sí te puedes poner líneas en recto, porque eso va a hacer que la cara se te vea más alargada. Entre más línea vertical tienes, más largo se ve algo. También otro tipo de partido podría ser los que son en diagonal. En diagonal también van excelente para ustedes, porque alarga. Obviamente para nada uses flecos ni volumen a la altura de las orejas. Miren, aquí estamos viendo un ejemplo clarisísimo para decirles que los cortes demasiado cortos no les van. Esta muchacha es la misma persona, de hecho. Y vean cómo aquí trae el cabello largo y luego acá ya lo trae súper cortito. Obviamente se le marca muchísimo la cuestión de su cara redondita. En la otra ni siquiera se nota tanto. Y en esta que estamos viendo, sí. Y bueno, también por supuesto, nada, no se corten el cabello a algo que termine como a la línea de la mandíbula, porque también van a ensancharse así bastantito. Sombreros. Los mejores sombreros para ustedes serán los de la copa alta. O sea, los que tienen la copa un poquito más elevada, aunque no te toquen la cabeza. Las alas también asimétricas o elevadas están excelentes. Si de casualidad tu sombrero tiene, no sé, algún diseño con forma vertical o algo, con unas plumas o, bueno, no sé, un adorno, ¿no? Este, también está excelente, te va genial. Lentes. Las formas geométricas o rectangulares son lo mejor. Les va súper bien. Algo con ángulos o líneas, este, no sé, como tipo afiladas, también está súper excelentísimo. Aretes, ¿no? Bueno, pues por el tipo de cara sabemos que es muchísimo mejor que sean más largos que anchos, que marquen líneas así como tipo verticales, ¿no? Como de lágrimas, rectangulares. Aros tipo arracadas también se pueden poner por sorprendente que les parezca, ¿no? La cuestión es que, este, si son larguitos que parezcan una línea. Aquí ella trae unos de aritos, este, estos como naranjitas y son bolitas, pero como son una sola línea recta se ven como más, más largos, más estilizados. Bueno, este, en la cara cuadrada, ¿no? Peinados. Nuestro objetivo será reducir un poco la frente y la mandíbula, ¿no? Entonces aquí necesitamos añadir volumen en la parte superior de la cabeza con peinados suaves y naturales. Algo con líneas asimétricas como lo que estamos viendo está excelente. O puedes también poner un poquito de curva en la, en la frente para que te ayude. O diagonales, curvas o diagonales encima de la frente está muy bien. También los flecos muy pesados, este, no, ya sabemos que no, no, no van. Y si quisieras ponerte algún fleco, pues tendría que ser como en una tipo diagonal, ¿no? Pero que sí se te alcance a ver un poco de frente, ¿no? Y menos, o sea, menos, si tu personalidad es delicada no te pongas flecos. A menos de que sí seas un poco dramática, pero te digo que tienes que dejar un poquito de frente a la vista. Sombreros, tienen que ser alas grandes y copas prominentes que se vean así como hacia arriba. Este, o sea, o viseras anchas, también viseras anchas estaría padre. ¿Saben qué puede ser también? Ponerse sombreros así tipo inclinados para contrarrestar lo cuadrado de tu cara. O sea, te pones el sombrero un poquito de helado. Oigan, las alas de los sombreros también pueden ser así como irregulares, o sea, que se vean así como con movimiento la ala, no así toda pareja, ya saben. Muy bien. Lentes, de preferencia que sean curvos y así redondos, suaves. Los redondos están excelentes para su cara. Claro, que si de repente eres dramática y te gusta llamar la atención, así como aquí en nuestra foto, vean ella. Ella la tenemos en dos ejemplos. En los redonditos, veanla, volvamos a verla. Y en los cuadrados, y vean cómo es el show, qué diferente es este. ¿Ves? Con un accesorio ya cambia la cara totalmente, pero por eso les pongo el ejemplo, para que de verdad puedan observar bien. Aretes definitivo y como lo vimos también en la cara redonda, los mejores aretes serán los más largos que anchos para estilizar tu cara, ¿no? Y bueno, aquí sí puedes ponerte arracadas súper grandes, de todo tipo de arracadas y aros, se ven muy padre, ¿no? Este, todos los ovalados, rectangulares, también puedes ponerte rectangulares que no sean tan grandes, o sea, como algo tipo mediano, un rectangular delgado, ¿no? Bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el videíto. Y ya saben que cualquier duda, pregunta, aclaración, comentario, etcétera, me lo pueden dejar aquí abajito. O escribirme en mis redes sociales, ¿sale? Nos vemos la próxima. Bye. 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 Bye.